Voy a replicarlo, voy a repetirme una vez más No soy fan de libros del Señor de los Anillos Me he visto las películas de Peter Jackson Y puedo decir a viva voz, abiertamente, que si bien no me gusta El Señor de los Anillos La trilogía original, no la pongo en un pedestal como muchos lo ponen No puedo decir que son malas películas Y es más, si me dicen que es la mejor trilogía En cuanto a fantasía, en cuanto a aventura, en cuanto a cine se refiere Tampoco tengo argumento alguno, argumento alguno de llevar la contraria a eso No es de mis favoritos, pero decir que la trilogía de Peter Jackson del Señor de los Anillos Es mala, es mentir exactamente a todos ustedes y es mentirme a mí mismo también Ahora mismo estoy viendo El Hobbit Empecé a ver El Hobbit 2 horas 50 de duración, creo que es la versión cine Y es una película de aventura, ¿no? El viaje del héroe, una película comúncita, ¿verdad? Un tipo que no quiere ser héroe, pero el destino mismo lo lleva a grandes cosas Que nunca imaginó porque dentro de su interior hay un héroe y al final del día ese héroe Bla 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 Es una típica aventura del héroe, voy a decirlo así Con elementos de fantasía Con elementos de la saga de Peter Jackson Para los fans hacer ritmos del Señor de los Anillos Para que diga Ah, está Galadriel Ah, está Soliman Ah, está este elfo que hace de Agente Smith En otra realidad, ¿no? Está Gandalf Está, está Gollum Ah, Dios mío O sea, nosotros fans vamos a aplaudir como focas Porque tenemos por qué aplaudir como focas Simplemente la escena donde aparece Galadriel Salman, Gandalf Y no me acuerdo cómo se llama el elfo Que hace el actor de Agente Smith Es, no sé si estará en los libros Creo que no Porque creo haber escuchado que no coincidieron nunca La visión de J.R.R. Tolkien Pero con esa escena Que simplemente sirve para explicar al espectador Que hay una maldad en el mundo Tienen unos diálogos lindos Que simplemente sirve para fanservice Pero lo que viene siendo la historia en general Solamente es una exposición de Hay maldad en el mundo y hay que vencer al mal Es el tipo de fanservice que se pide Lindo, cortito Que solamente sea exposición Que no interrumpa a la acción real De las películas Que podemos quitarla fácilmente de la película Pero la ponemos como un mimo, ¿no? La ponemos acá como un mimo La podemos cortar de la película fácilmente No aporta mucho más que Replicarnos lo que ya sabemos Que hay un mal en la Tierra Media Y listo Y aún así Se quiere mucho Y realmente esto El Hobbit Realmente me ha dejado un sabor de boca Bueno No es la épica Del Señor de los Anillos De la trilogía original Ya que eso se centra más en una guerra, ¿no? Más en ambiciones políticas Más en estrategias Obviamente recordemos que El creador del Señor de los Anillos El señor Tolkien Vivió la Primera Guerra Mundial En carne propia Y él estuvo en la batalla En frente de línea En, digamos, ¿cómo se llaman? Esos agujeros gigantes Que hacían las trincheras Él estuvo en las trincheras Y sabe de lo que habla Al escribir una historia de guerra Política Ambición Etcétera, etcétera, etcétera Él conoce De primera mano esas cosas Pero acá Sinceramente Al ver la visión de Peter Jackson Ya poniéndolo un poquito Más hollywoodense Esa época Un poquito más hollywoodense Con la típica fórmula del héroe Que no quiere saber nada del mundo Pero después Hay algo en su interior Que lo llama la aventura Y ya Ya sabemos esa canción No le resta A la película per se No es Voy a repetir otra vez No es la épica De Peter Jackson De Peter Jackson No es la épica De J.R.R.R.R. Tolkien En cuanto cinematográficamente hablando Se nota que hubo un poquito Más de respeto Con lo que viene siendo La trilogía De Señor de los Anillos Que con esta Se nota A simple Pero Aún así El producto que da Sí es lindo Sí es interesante Sí propone una aventura Sí propone acción Los primeros 45 momentos Parece que no es nada Pero la verdad Los personajes son agradables La situación que Te expone De los enanos Es interesante De ver De seguir Esta conexión Que realmente Gandalf Le hace A este hobbit Le dice Para vivir la aventura Eh ¿Cómo se dice? Sale de sí Y se siente natural Se siente bonito Es una película Al final del día Que no Si digo que es mala Comparándola Al Señor de los Anillos Pues Teniendo ese referente Sí Es mala En cierto aspecto Es muy genérica Pero la verdad Comparándola A muchas historias De fantasía Acción O pongámosle De aventura Creo que Simplemente Es una película Bien Una película Linda Una película Que sinceramente Cumple con lo que Tiene que cumplir Vendrarnos Una aventura Hacer un poco De fanservice Y la verdad Eh Sin ser conocedor De los libros Nada por el estilo Pero El Señor de los Anillos De la trilogía Que se hizo Diez años antes De esta película Pues Respetuosa Por lo menos Con la filmografía De Peter Saxon Así que Sinceramente Me dejó Un buen sabor de boca Eh La aventura Está bien Eh Podemos decir Que Literalmente Un mago Salvó a los enanos De los Monstruos Estos No sé qué son No son orcos Son otras cosas Pues Un mago Lo hizo Un mago Salvó a estos orcos Así De parecido De nada Los salvó Siempre Cada vez Que están en problema No saben Cómo resolver El problema Pues Gandalf Aparece Y dice Ja ja Y Los enanos Se salvan Literalmente Es así Están persiguidos Por lobo Qué pasó Ja ja Gandalf Lo conduce A una grieta Secreta Están adentro Con los Con los orcos Que lo van a Hacer puré Ja ja Gandalf sale Con un as de luz Están arriba Entrafados Un árbol A punto de morir Ja ja Un mago Tal vez Qué sé yo Eh Hizo que viniera Lechuzas De 800 mil millones De metros A salvarlos Porque XD Bueno Son cosas que pasan Los puedo tolerar Eh No creo que JR Retorquing Haya escrito Que Se ve Tanto Una ex Ex máquina No me lo creo Pero Qué sé yo No lo he leído Y aún así Puedo decir que La película Realmente me ha Satisfacido En muchos sentidos Lo terminé de ver Creo que Este mañana Voy a ver La segunda parte Y la tercera Ya para tener La trilogía Del Hobbit Y sacar mis propias Conclusiones Pero por el momento La pintaban Peor de lo que es Yo creo que es bonita Eh Pero teniendo ya Como referencia A los anillos de poder Que saquen un palo Haciendo un truño En medio del bosque Va a ser Más bonito Que esa serie Perdón Tenía que decir Bueno en fin Le voy a dar Un 8 50 Me parece Una película Para probar Un montón Le arresto Porque realmente No siento la épica De J.R.R. Tolkien Pero tampoco Puedo desaprobarlo Porque realmente Creo que es una Linda película Que cumple Muy bien En fanfic En Fanfiction No como se llama En fansarres En Acción En aventura En intriga En el diálogo Con el Hobbit Contra el Gollum Está bien Está bien hecho Realmente Creo que es una Película Que simplemente Está Bien Por la parte Me despido Les deseo Una hermosa noche Que Dios los bendiga Mucho Especialmente Estos aceteos Me encantaría Saber sus opiniones Abajo En los comentarios Y un like Se agradece Un montón Y si se pueden Suscribir Pues me harían El gordito Más feliz De todo internet Ahora si Nos vemos Adiós